Ven Espíritu Divino, el Espíritu Santo derrama en nosotros el fuego del amor para que amar no sea una obligación, sino una necesidad, un gusto, una elección verdaderamente libre. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos impulse al amor, entonces ya no somos esclavos de miles de cosas que tenemos que cumplir. Somos libres porque nos brotan espontáneamente las obras que agradan al Señor. Cuando el Espíritu nos ha transformado, la libertad cristiana es convertirse en esclavo de los demás, porque el Espíritu Santo nos libera de nosotros mismos para hacernos uno con el hermano y ganarlo para Cristo. Siendo libre me hice esclavo de todos y así en lugar de perderla ganamos la más preciosa libertad, la libertad que produce el amor, porque un corazón generoso es un corazón liberado del peor de los males, la indiferencia.